Con saludos especiales empieza este programa de Simplemente Corrientes para Matilde Fernández de parte de Víctor Gómez, ya que estuvo de cumpleaños el pasado 7 de abril y este fin de semana le decimos feliz cumple al Dr. Junso Nakamura y al ingeniero Fernando Rúveda que están de cumpleaños precisamente este sábado 9, el día 10, van a celebrar años de casados mi hermana Liliana Azar y Willy Amarilla, Mieta Cóceres y José Luis Sosa Machuca y Gringa Godoy y Rubén Van de Cabelle. Vamos a la primera nota, la presentamos desde el Instituto Superior San José y 27 dependiente del Arzobispado de Corrientes. Este fin de semana estamos promocionando la articulación que tenemos con la Universidad FASTA de Mar del Plata con la Facultad de Humanidades de la Universidad FASTA. Hace varios años que venimos sosteniendo la licenciatura en Educación Religiosa y este año largamos otras ofertas que tienen que ver con ofertas de posgrado de la Facultad de Humanidades. ¿Qué significación tiene esto para el Instituto San José? Para nosotros es sumamente importante porque dentro de lo que es la formación humanística y religiosa no la tenemos casi presente en las otras carreras. Las otras carreras son muy específicas, son profesorados o carreras técnicas con su carga específica y con muy poca carga de formación humanística o religiosa. Estas apuntan justamente a profesionales, a técnicos, a docentes que quieran fortalecerse en la formación humanística, religiosa, ética cristiana, psicología cristiana. ¿Cuál es el perfil de egresado? El perfil de egresado es enviar a la sociedad un adulto comprometido desde la ética, desde lo social, desde lo humanístico y por qué no también desde lo religioso, concretamente católico. ¿Hay tiempo para inscribirse? Los tiempos están ahí agotándose ya porque los cursados están comenzando, pero como son carreras de oferta online hay oportunidad en cualquier momento del año. ¿Tiempo de duración? Las carreras duran, depende si es diplomatura, si es curso o si es la licenciatura. Las diplomaturas son de un año, el curso universitario de dos años y la licenciatura es de dos años y medio con una tesina final.